¡Huracán así recibe a sus futbolistas! ¡La final se viene! ¡Y aquí están ellos! Todo listo, todo preparado, esperando por este primer tiempo por Huracán, por Independiente Santa Fe, final en marcha! Valpero, tazo largo, quiere Morilo, vuelve a ganar San Román, rebota Isaijas, se la tiene Isaijas, allá va Angulo, cuidado Huracán, que llegó Angulo, travesaño, pegó en el travesaño, linda diagonal para marcar, para buscar el cabezazo, lo tuvo Angulo, Miguel. Quiere tocar con Perlaza, corre y llega hasta Seijas, lo tenía cerca Angulo, va muy solo Seijas, sigue Seijas, ahí está Seijas, estaba tan solo que buscó el arco, en dos tiempos días. Ahora sí, la pelota que cae en el área de Zapata, llegó Manchinetti, la bajó, le quedó a Guanchope y vale, ahí está Guanchope, arriba del travesaño. Es la última de la primera parte, en la primera, clara, 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 que tuvo Ávila, pelota arriba del travesaño y así se va este primer tiempo. Espinosa, Espinosa en cara, Balanta, viene partiendo con Balanta, centro aburro de San Román, aquí está Ávila, está movilitado, sí. Valida, la chance buena, llegó a Guanchope, perfecto Zapata, bien por el arquero. Allá ataca Huracán, va a buscar el fondo, qué linda pelota para Espinosa, justito llegó Mesa, aquí está Guanchope. Vale, vale, buenísimo el trechazo, está para pegarle bogado a Foguera del área, Espinosa y Toranzo. Va al centro, sube Manchinetti, está, ganó Manchinetti, arriba, pasó por arriba del techo de Zapata, saque de arco. A dividir, quería Miralles, gana Mesa, ahí está Miralles, vale, el centro es para Guanchope, ya aguanta Montenegro, va a Guanchope, que está Guanchope. ¡Eh! Pelota que se pierda afuera, el manotazo de Zapata, es córner, todo de Guanchope, el giro, la búsqueda, el intento, lo tuvo el globo. A buscar la pelota Morilo, vuelve a meterla en el área, San Román, la bajaron, ahí está Guanchope, le pega, ahí está Miralles, arriba del trechazo de Sanio. El impacto de Toranzo, ahí está, arriba, se pasó de largo Bismarra, vale, ahí está, Bogado, Bogado, Bogado. ¡Fuera! ¿Dónde pasó esa pelota? Lo tuvo Bogado. Santa Fe en el banco, ¿qué le queda, Rodri? A ver, le queda Castellano, Cummings, Otálvaro. Cuidado que sale Díaz, disculpame, ahí está Díaz, tocando con Mancinelli. Llega Borja y vale, llega Borja y vale, lo que hizo participar Angulo, quedaban fuera de juego. El Dío, que se hizo Marcos Díaz, eso es obvio, ¿eh? Ahí está tocando Borja, Perlaza, y por acá que se viene ese Otálvaro. Va recibiendo Otálvaro, pisa el área, el 4, sigue Otálvaro, centro, atrás, aquí está Borja. Lo perdió Borja, era el gol de la victoria para Santa Fe, saque de meta. Otra vez, generando una situación de riesgo con mucha gente vinculada al ataque, incorporando a Tálvaro, recientemente ingresado, sale bien Borja, le marca el pase, y por dónde recibir lo que le faltó fue puntería. Cuando el árbitro paraguayo, Antonio Arias, señala la mitad de la cancha, es el final del partido aquí en el Parque de los Patricios. Han empatado en la higra, en la final de esta Copa Sudamericana, Huracán e Independiente, Santa Fe, 0 a 0. Gracias. 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 Gracias.